Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, el daño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, el daño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Y si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Y si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti